En Herbás, Rosana y sus ovejas desfilan colina abajo. Y eso solo puede significar una cosa. Se avecina día de mudanza. Me la llevo a otra finca. Ya tengo preparado el pastor. Ven, ven. Aquí ya comieron la herba que tenía y tengo que cambiar y aprovechar la herba de otra finca, ¿sabes? Así que, a trabajar. Ven, preciosas. Ven, ven. Ven, mis guapas. Vamos. Se vuelve locas con las beguotas. Entonces, claro, en el camino, paro un ratito a comer, pero la gana de la finca que ya conocen, ¿no? Porque saben que aquí hay una herba con ronut. Entonces, se van, tú viva la rapidez. No me dieron mucha guerra. Conseguido. Hoy no puedo quejarme de mis ovejas. Vinieron bien, tranquilitas. Y aquí, esta puerta está con problemas. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a poner esa cuerda y ya está. Al final, va y me da más guerra la puerta que las ovejas, ¿eh? Mira, mira cómo están. Este es el cable del pastor eléctrico. Este, tengo que apretarlo bien. Estaba, estaba en el suelo, ¿no? Algo pasó aquí y tiró, porque eso puede ocurrir. Y tengo que arreglar antes de poner el pastor eléctrico. Cuando no tenga la pieza aisladora de plástico, puede poner cuerda. Se toca este nisto, que es un hierro también, la corriente va a tierra. No se puede. Entonces, tiene que aislar. ¿Vale? Truco apuntado. Mira, el pastor siempre conmigo. Así que cojo las ovejas de aquí, lo quito el pastor y me lo llevo. Y toda la finca que llevo las ovejas, me lo llevo el pastor, ¿sabes? Que en medio de ellas no salí de la finca. Tengo que cortar estas ervas, porque, claro, no puede tocar el cable, ¿no? El hilo, porque si no la corriente no va bien. Entonces, mira. Así. Este es la placa solar. La placa solar es donde el sol va a cargar, la carga para el pastor. Pero, claro, si caso llueve mucho, que está nublado y cosas así, que no pasa, no carga mucho, el pastor también tiene la opción de llevar para casa y cargar con el enchufe, ¿sabes? Aquí en el campo tenemos que hacer de todo para distrairnos, ¿no? Es música con pastor, con sonido de pastor, es todo. Es dancina con la lluvia y así va. Mira, este es el cable que conecta al anil. ¿Lo ves? Sencillo, así es de sencillo. Son de mi vecino, ¿eh? Pero voy a coger una mejor. Dos. No pasa nada. Dos, señor Martín. Dos ufitas. Perdonada. Me voy. Di que sí. Ovejas mudadas, pastor eléctrico montado y un par de uvitas del vecino de finca para nuestra vaquera. Seguro que cuando vea todo el trabajo que has hecho hoy, te perdona.